Hola, buenas tardes. Domingo, Domingo, ¿qué tal? Buen día. Sin rumbo fijo el Fefe con Bartolito. Vale. Sí, bueno, hoy no lo iba a hacer, iba a descansar un poquito porque hace calor y todo esto acá en pleno verano. Pero es que me acordé de que sí, lo tenía que hacer porque mirando televisión, viendo a los periodistas y los programas estos de política y todo, ¿no? Hablando sobre lo que dijo Garzón, el ministro Garzón, y cómo los que lo defienden y los que lo atacan dicen cosas que hay que informarse, muchachos, antes de hablar, ¿no? Todo lo que dice Garzón está bien, es cierto, todo es cierto, pero hay que agregar algo también, ¿no? Porque están estos fenómenos que defienden el consumo de la carne y vale la libertad, cada uno puede comer lo que quiera, pero vamos a saber lo que comemos y para qué, por lo menos. Porque a nivel nutricional, que es lo único que quiero aclarar yo, el cuerpo humano no usa proteínas animales. Es más, no le sirven las proteínas animales. El cuerpo humano lo que necesita son los aminoácidos esenciales, o sea, los aminoácidos que no produce, es lo que él necesita de las proteínas, ya sean vegetales o animales, él tiene que coger esas proteínas, desdoblarlas, coger lo que necesita y lo demás desecharlo, ¿vale? La carne no te aporta nada, nada bueno, solo eso y es mucho trabajo, porque para desdoblar las proteínas animales es mucho trabajo, y sobre todo la de las carnes rojas, porque son proteínas que tienen una ligadura muy fuerte. Por eso, a nivel digestivo, las proteínas, por ejemplo, del pescado, que tienen ligaduras más blandas, son más fáciles de desarmar para el cuerpo humano. Todo es trabajo, y la carne te lleva mucho trabajo. Eso sumado a que la gente no mastica casi, se mete dos vueltas y traga unos pedazos de carne enormes, que sepan que el cuerpo para digerir eso utiliza ácidos, por eso la acidez que te da, porque para digerir un trozo compacto de carne que no está masticado, tenés que meter muchísimos ácidos, 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 y si lo mezclaste con hidratos, peor aún. ¿Por qué? Porque hay una enzima para las proteínas y otra para los hidratos, que cuando esas dos enzimas se tocan, se neutralizan, o sea que el cuerpo tiene que producir más. Entonces, por eso ya, Pablo, en los años 40, creo, descubrió que la mezcla de proteínas e hidratos triplicaba o cuatruplicaba el tiempo de digestión, o más, cosa que es trabajo. Otro programa voy a hablar de las enzimas y la función, pero básicamente es eso, la carne roja sobre todo, no te trae ningún beneficio. Comela por placer y masticala mucho. Por eso decía ya, Hipócrates decía, bebe tus comidas y come tus bebidas. Animalitos de Dios, periodistas ahí de información, de formadores de opinión, no tengan tendencias, no sean tan desgraciados de hablar para la derecha o para la izquierda, hablen para la gente. Bríndense de una vez por todas, porque hacen un daño tremendo. Come tus, bebe tus comidas, es porque hay que masticarlas hasta que estén casi líquidas, para que el cuerpo las pueda, el estómago no tenga tanto trabajo. ¿Vale? Y bueno, y come tus bebidas, porque beber las cosas rápido es tan nocivo, mucho más nocivo que no beberlas. Un zumo hay que mezclarlo con la saliva para que empiece ahí el proceso de degradación. Me quisiera extender un poco más, pero estoy tocando, quiero seguir tocando, porque aparte de esto, pues, lo escuchan cuatro, cinco, diez o veinte, pero la gente está en otra. Entonces, básicamente es eso. El cuerpo no usa proteínas animales. Usa lo que contienen esas proteínas animales. Y es mejor si son vegetales. Si son de los pescados, un poco mejor. Y si son vegetales, mejor aún, porque son más blandas las ligaduras y puede desdoblarla más rápido. Pero el cuerpo no usa proteínas ni animales ni vegetales, el cuerpo humano. ¿Vale? Tiene que desdoblarla, tiene que quitar los elementos que necesita y eso, con eso, forma las proteínas humanas. Porque somos humanos, a pesar de que algunos parezcan animales, somos humanos. ¿Vale? Eso era todo por hoy, despacito, porque esto que de garzón, que sí, estamos haciendo por un planeta. Una locura, los números que se manejan del agua que consume el ganado, de las macrogranjas, de la cantidad de agricultura que se usa para alimentar a esos pobres animales que están en condiciones tremendas. Porque otra cosa es cuando se criaba el cerdo en la casa y, pues bueno, llegaba el día de la matanza y el cerdo había convivido ahí, bueno, más o menos. Pero estas macrogranjas, que son realmente campos de concentración de animales, eso es una herejía, lo que estamos haciendo. Por eso a veces digo, pues si somos para extinguir, nosotros somos para extinguir, ¿cómo vivimos? Después la gente dice esto, ¿verdad? Si no sabemos vivir en el planeta de una manera adecuada, macho. Y otra cosa que dice Sadguro que me gustó mucho con respecto a comer animales, es que a nivel energético y digestivo, pero energético más que nada, hay que tratar de comer, si vas a comer animales, los que estén más lejos del ADN nuestro. Por ejemplo, se sabe que hay un 1% de diferencia con los cerdos y las vacas, ahora se descubrió que el ADN nuestro con el de las vacas es muy, muy parecido. Entonces, bueno, tenés que ir a los peces y ese tipo de cosas, ¿no? Para alejarse del ADN. Sobre todo, ¿no? Porque comerse una vaca, un cerdo, es como si te estuvieras comiendo una persona. Cometí a la persona, pero en la cama, no en el plato. Bueno, che, ¿ya está Bartolito? ¿Quedó claro? ¿Qué pasa de todo? Nos vemos en la próxima, el próximo domingo, a ver si hay algo más que hablar. Tengo unos puntos aquí, pero ya los tocaremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.